Los pies anchos pon. ¿Anchos? Ancho, ancho, ancho. Ah, no, no, ancho, ancho, eso es estrecho. Estrecho, ancho. Así, para que no te pese en el pie. Para que no se me vaya. Agacha, agacha el chorizo. Ahí, ahí está. Hoy en mi aventura gastronómica por los pueblos de Euskal Herria... ...me adentro en la Vizcaya interior. He salido desde Bilbao hacia el sureste. He atravesado el Duranguesado y ahí mismo me he topado con Ochandio. Es un municipio que tiene muga con áraba... ...y que también está muy cerca de la comarca guipuzcuana del Alto Deba. A eso lo llamo yo lugar estratégico. Nada más llegar he visto que todo el pueblo es como un monumento. Sus calles, el mismo Udaleche y las casas que parecen palacios. ¡Ederra, Ederra! Tan bonito como su entorno. Porque Ochandio está ubicado en un lugar que quita el hipo... ...entre los parques naturales de Urquiola y el Gorbella. Me muero de ganas por hincarle ya el diente a las historias a bocados de Ochandio. Y Luis va a ser quien me regale el primer mordisco. Me lleva ya de camino hacia el lugar donde tiene a sus vacas. Yo voy sin palo, tío. No correré en peligro, ¿no? Tranquilo. Y encima hoy he venido de rojo. El palo hay que llevar para saber manejarlo también. Ah, vale, vale. No hay que llevar por llevar. Ah, vale, vale. Si llevas el palo y no sabes manejarlo... Ostras, pero ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Ahora que entrar adentro o qué? Pues sí, la verdad que sí, pero yo estoy un poco acojorado. Aquel está entretenido con aquella. Ah, vale. Entonces, si está entretenido... Está entretenido con aquella, no se anda olíndole. Oye, qué vacas más guapas estas. ¿Qué razas son? Estas, eh, pinecas. Pirenaicas. Sí, pues la raza, una de las razas que hay aquí en el... Mira. En Euskal Herria, pues las autótonas. Tienen miedo, ¿eh? No, qué va. Esta es masa. Esta está para parir, además. Mira, ven. Pasa. Venga aquí. Cuidado. Vale. Pasa por aquí. Voy. Está cargando la boca. ¿Estas son de leche o de...? No, no, de carne, de carne. De carne, ¿no? Estas vacas han pasado este año el invierno aquí en el monte. Ah. Todo el monte. Por eso están un poco las vacas ahora cambiando el pelo. El toro ha estado en la cuadra. Por eso tiene el pelo cambiado. Influye si viven dentro o fuera. Joder. El invierno que hemos tenido este año, que ha nevado pues casi todos los meses a partir de desde noviembre. En febrero ha habido más días aquí en ochantiano con nieve que sin nieve. Sí. Entonces, pues el frío, bueno, yo les doy de comer en el monte y así, pero no es lo mismo estar en la calle que estar con la calefacción en el sofá en casa. Claro, claro. ¿Y esto al final? Pues porque es que tú eres jovencito, o sea, 30 y pocos años. Sí. ¿Y esta afición de dónde viene? Jo, desde pequeño. Desde pequeño. Pues mis tíos se han tenido mucho ganado, tuvieron ganado. Y luego pues es una cosa que desde siempre me ha gustado. Sí. Yo cuando, con 16 años, cuando andaba estudiando FP y en verano fui a trabajar aquí en un taller de ochantiano y con la primera nómina que gané me compré una vaca. Ah, sí. Y con la segunda nómina otra vaca. Otra vaca. Mis amigos se compraban una moto o lo que sea, pues yo me compré una vaca. Y ahora es lo que tengo. Pero ¿qué pensamiento tienes cuando dices compras una vaca? Tienes que tener terreno también, ¿no? Ilusión de vida. Ilusión. Tú en la vida tienes una ilusión, ¿no? Ser cocinero, un restaurante, el copón. Claro. Lo mío siempre ha sido tener una cuadrilla de vacas todavía mejor que esta. Sí. Cuando me jubile, tendré las mejores vacas que he tenido en la vida. Y poco a poco lo vas trabajando. Estas, ya ves, están pariendo ahora. Sí. Los terneros, pues las hembras, según de qué vaca, pues alguna dejas para adelante, pues para criar y las otras pues para carne. Y vendo pues a gente particular del pueblo y así, pues que quiere carne, pues les vendo carne. Vas poniendo pues tu ganado. ¿Tú no te dedicas a ello? No. ¿Tú vives de esto o no? No, no, no puedo. No puedo. Yo, si mis padres hubiesen tenido caserío, se hubiesen dedicado a ello, pues sí. Pero hoy en día empezar de cero con esto, estando como está el mundo del primer sector, pues mal. Pero bueno, pero tengo mi hobby. Oye, si a ti luego no te da pena, tío, sacrificarla. O sea, si encima tienen todas, tienen nombre, ¿no? Les llamas así. Pena, pena, eso para los urbanitas y así, sí. Pero tú último… Claro, es que yo, yo soy urbanita. Yo ahora lo pienso y… Sí, pero el ciclo de la vida es el que hay. Y si no habría carne y si no habría esto, pues estas vacas no existirían. Sí. Vamos a ver el semental. ¿Ese es el semental? Sí. Eh, no me hará nada, ¿no? Che, se llama. Che. Che. Mira. Che. Chato. Che. Quieto aquí, que ya le toco yo los… Vale, vale, vale. Ya verás cómo me mira cuando vaya, ¿eh? Yo me quedo quieto. Chato. 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 Torri. Torri. Chato. 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 ¿Cómo? Mira, ¿eh? Este es como los de San Fermín, ¿eh? Mira qué nueva lida tiene, ¿eh? A mí me estás acojonando. No, no, el que te acojona es él. No, no. Y tú. Y él. Pero mira, mira. No, no. Está metiendo… No, no. Ese está… ¿Seguro? No sé qué más. Eres el jefe aquí. Ya, tío, pero es que yo en las películas veo que cuando empiezan a rascar el suelo hay que salir corriendo. No, pero tú tranquilo. Si estás conmigo… Yo detrás de ti. Si vienes tú solo aquí… No, no, no. Yo lo que es bueno yo. Yo no puedo vivir en el campo, ¿eh? Vaya vacas pirenaicas. Guapas, guapas. Qué porte tienen. No me extraña que a Luis se le caiga la baba hablando de ellas. Orgullo de vacas y orgullo de hombre. Luis, que es obrero en una fábrica y las tiene por hobby. Con su primera nómina se compró su primera vaca. ¡Alucinante! Con lo jatorra que es, promete y mucho el momento gastronómico que está por venir. Viniendo a Ochandio he visto que hay huertas de todos los colores. Pero ha habido una que me ha llamado especialmente la atención. Una huerta de flores amarillas. En ella me he encontrado con José Miguel, que va a ser quien me va a contar todos los secretos que se esconden donde crecen estas flores tan guapas. Seguro que de ellas sale alguna delicia culinaria. Estoy rodeado de flores amarillas. Qué pasada, qué bonito. ¿Y qué cultivas aquí? Sí, bueno, pues como ves, este es el nabo. El nabo ya en floración, ¿sabes? Vale. A partir de esta flor, dentro de un mes, mes y medio, pues sale el grano ya. Que luego automáticamente, hacia el fin de verano, cae la semilla y sale nuevamente el nabo. ¿Y huele a florecer? ¿Qué tipo de nabo? Vamos a ver, nosotros aquí, para lo que usamos nosotros, usamos el nabo forrajero, que se le llama, ¿no? ¿Forrajero? Sí, de forraje. Antiguamente se utilizaba también para dar al ganado. Esto lo comía el ganado. Vale, alimento del ganado. Se llevaba en los carros, a los caseríos, a las casas donde había ganado. Entonces, se cortaba, incluso se cocía y se daba, mezclado con un poquitín de harina y tal, se daba al esto. Entonces, en esa época es cuando sale, nace, un poco el criterio, el concepto de albigara, ¿no? Albigara, en euskera, pues su traducción es arbi-navo, y gara es un poco lo que está haciendo, garatu, lo que está haciendo ahora el nabo, que está dando flor para luego dar la semilla, ¿verdad? Ya en este momento ya no se puede coger la albigara. Ya estos tallos serían duros, por mucho que cuezas, ya no se pueden coger. Hay que coger cuando son tiernos. Vale. Es decir, este sería el modelo. Este producto ahora se ha pasado. Sí, no, no pasas, para comer, para el ganado sirve, lo que pasa es que para hacer lo que queramos nosotros, para comer la albigara, que había que coger esto, así. ¿Y esto realmente para qué sirve? Bueno, pues al final, no sé, el ejemplo de los gallegos, ¿para qué sirven los grelos? Pues para comer, ellos tienen una cocina especial, pues nosotros, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde proviene? Bueno, del conocimiento que nosotros tenemos, mira, los aldeanos, los basarritarras, cogían con los bueyes y los carros, cogían los nabos, ¿no? Ajá. Entonces, no se cogían las albigaras en la pieza, en la huerta, porque si no, endurecían el producto. Y entonces, las checoandres, las amas de casa, cogían en los portales, antes de darle al ganado de cortarlo, cogían la albigara, que era el cogollito del medio. Y esas se paraban para el consumo propio, pero aquí no se cogían. Era para mantener ese punto óptimo del nabo en casa. Y empezó a consumirse esto. Nosotros hemos conocido desde niños, con nuestros padres, hemos conocido en los caseríos, Juan Luis, mi cuñado que está ahí, pues él ha vivido en un caserío y veía eso, nosotros también veíamos eso. Como la madre cogía las albigaras, hombre, éramos jovencitos, ¿no? Pequeñitos. Pero bueno, sabíamos que en casa se comían albigaras. Se puede decir ahora mismo que ya solo quedáis vosotros, ¿no? Tú y tu cuñado, ¿nos dedicáis a este tipo de plantaciones o no? Bueno, hay gente, ¿eh? Porque es curioso, ¿eh? En Ochandeno hay unas, yo que sé, unas 10 o 12 personas que siembran expresamente como nosotros, en menor cantidad, ¿no? Vale. Pero siembran un trocito para poder coger albigaras todos los años. Hay una tradición de eso, sí. Gente ya mayor como nosotros. O sea, yo jamás he probado esto. No he tenido la suerte de probarlo. Ya lo vamos a probar. Sí, eso está rico. Sí, vamos a ver. Hay gente, lógicamente como todas las cosas, ¿no? Pues que tampoco le gusta, pero en general, el que prueba, el que pone un poco de interés, pues le encanta, ¿eh? Porque incluso se utiliza en más cosas. Antes he hecho referencia a la cocina gallega, ¿no? Los gallegos hacen con grelos con tal. Pero aquí también, por ejemplo, en la Alhóndiga nosotros hemos vendido albigaras. Yo hace, este año no he podido por motivos de salud, ¿verdad? Pero yo hace tres años, cogí unos 450 kilos de albigaras, luego lo vais a ver, envasada, por gramos, en fin. Y eso, ¿la puedes congelar o no? Por eso esto se ha vendido, pues, por decir algo, pues en la Alhóndiga de Bilbao, pues, pues podías comer en el restaurante. Ahí tengo un buen amigo, a Ricardo, de Gandiola. Bueno, pues te he ido a hacer referencia a Ricardo, pero él me conoce, ¿no? Entonces Ricardo ponía, hacía cocina con albigaras, sí, sí, sí. Ah, pues mira, tengo yo curiosidad, voy a probar. Bueno, ya lo vamos a ver. Igual lo puedo meter en la cocina japonesa, esto. Bueno, pues sí, yo creo que es interesante, ¿no? Qué curiosas las historias de las albigaras. Además me sirven para mejorar mi osquera. Arby es nabo y Gara define el momento anterior a convertirse en flor. Ya no se me olvida. Y qué bonitas las historias como las de José Miguel, que ha llevado a la práctica lo que ya venía a hacer su ama, separar del nabo lo que alimenta al ganado y lo que alimentaba a los baserritarras. La siguiente protagonista de las historias abocadas de Ochandio es Guruche. De momento, solamente sé que es bióloga y que antes de contarme nada, quiere que vayamos a una pescadería. A ver cómo maridamos en la misma historia biología marina y gastronomía. Por cierto, ¿qué producto del mar querrá comprar? Demasiados interrogantes. Va, Guasen. De todos los productos que había en la pescadería, ¿por qué has elegido mejillones? Bueno, digamos que es un poco chiste, ¿no? O sea, yo me he pasado pues 20 años estudiando los mejillones. Entonces, claro, cuando me dices que hay que cocinar algo y tal, digo, pues es que no se me ocurría otra cosa, vamos. ¿En serio? ¿Pero 20 años? Bueno, realmente fueron 19. Se supone que iba a ser un máster y se supone que iba a ser un año. Y bueno, pues acabó siendo un doctorado, cinco añitos. ¿Da para tanto ese estudio? Bueno, da para bastante. Yo he hecho bastantes cosillas con ellos, ¿no? Digamos, no sé, uno de los motivos igual por el que más se estudia o se estudia mucho son muy buenos bioindicadores. Bioindicadores. Sí, es decir, son un indicador de contaminación en el medio ambiente. Anda. El mejillón lo que es, es un filtrador, es como si tuvieras un colador. O sea, tú coges agua sucia, la pasas por un colador, te va a salir agua limpia por el otro lado y se te va a quedar la porquería concentrada en el colador. ¿Y esto pasaría en un mejillón? Luego lo miramos, tiene las branquias, cuela. No sé si has visto alguna vez una, si no mira en internet, te metes y miras fotos aéreas de una granja de mejillones, donde los tienen colgados en bateas y ves entrar el agua de un color y salir de otro color. Yo he visto en Sudáfrica y un sitio donde cultivan es en una bahía un poco abierta, entonces ahí se ve la corriente. ¿Cómo es en Sudáfrica? ¿Has hecho los estudios ahí en Sudáfrica? Lo hice, estuve en Sudáfrica estudiando los mejillones. Ibas para un año y te tiraste 20. Iba para un año y se me acabó contar, sí, se me olvidó contar, me quedé 20 añitos. Bueno, cosas que pasan. Eso, vale, sí. Es como ese que dice, voy a por tabaco y vuelve. Bueno, pues, algo así. Amba, que voy a hacer un estudio de mejillones. Que voy a ver los mejillones, ya me han dicho alguna vez, pero hija, no te podías haber quedado en Galicia, ¿no? Vale, entonces, aparte de esos filtradores, ¿qué más estudia? Hombre, pues un poco de todo. Yo, el motivo por el que me fui a Sudáfrica, de hecho, era porque allí se había detectado una especie de mejillón invasiva en Sudáfrica, que era el mejillón mediterráneo, el que tenemos nosotros aquí. Y, pues, se temía que iba a reemplazar a los mejillones de allí, ¿no? Entonces, pues, fui a mirar a ver qué pasaba. Estuve mirando los efectos de los parásitos en los mejillones, ¿no? A ver, un poquito, pues, un poquito cosas de esas. Veinte años en Sudáfrica y regresas. Sí. Y aquí, ¿ahora qué te dedicas? Bueno, pues, un poco a lo que va saliendo, ¿no? O sea, cuando llegué, estuve currando un año en una consultoría medioambiental. Creo que la gente piensa en mejillones, son mis amigos, ¿no? Piensan en mejillones, piensan... Oye, en mejillones piensan en mí, ¿no? Entonces, estuve... Me llamaron un año para trabajar en un programa de seguimiento de larvas del mejillón cebra, que es invasivo aquí. Aquí tenemos también especies invasivas de mejillones. Aquí te refieres a... Lo que pasa es que es mejillón de agua dulce el que tenemos aquí, es el mejillón cebra. Yo he trabajado siempre con mejillones marinos. Vale. Y el que es invasivo aquí es el mejillón cebra, que es un mejillón que aparece en los ríos y en los embalses. O sea, lo tenemos aquí en el embalse. Y luego, bueno, pues, un poquito, pues, lo que va saliendo, yo que sé, echo de todo, ¿no? O sea, hasta de aguacil en el pueblo. Luego te enseño ahí abajo, te podría enseñar los árboles que he podado, he pintado, he hecho un poco de todo. Ahora mismo estoy dando clases. Saqué el máster de educación y estoy dando clases con el departamento de educación. Y aparte de estudiarlas, alguna receta tendrás. Alguna, alguna sí. Pues sí. Vamos a cocinarlas, ¿o qué? Vale, pero cocinas tú, ¿eh? O sea... Venga, toma, tú quedas, bueno. Bueno, menuda, Maiketaco, ¿te has preparado? Vamos a hacer un chorizo a la brasa. Vale. Chichi burduntzi. Chichi burduntzi. Burduntzi. Burduntzi, sí. Yo había leído burruntzi o algo así, estaba diciendo mal. Chichi burduntzi, que a último lo que se trata es... Chorizo ahí a la brasita, ¿vale? Estos chorizos son hechos por mí. Ah, ¿sí? Sí, estos hechos yo. Joder. Un cerdo de casa, pimiento y toda la brasa en casera. ¿Aquí todos hay tradición, no? Cuando... No, todos, cada vez menos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero tú eres de aquí, de Ochandio, de toda la brasa. Sí, 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 sí. Yo nací en Vitoria, en el hospital Chagorricho. Sí. Pero ser de Ochandiano, mi madre es de Olaeta. Ajá. Mi madre, el caserío Salduena. Sí. Y mi padre es de Palencia, de Arrolo Santuían, pueblo minero. Sí, pues mi padre en su día emigró. Sí. Vino a... Primero fue a Barcelona y luego de Barcelona fue a Vitoria. Y en Vitoria, pues un periódico, vio cómo había, pues, trabajo aquí en un taller de Ochandiano. Sí. Y vino a Ochandiano. Y mi madre ahí tenía un restaurante que era el restaurante Falduena. Entonces, entonces, tenían habitaciones y, pues, la gente iba, pues, a Popilo, se dice aquí. A Popilo. Entonces, pues, mi padre conoció ahí a mi madre y... Y estuvieron. Sí. ¿Cuántos sois? Tres. Tres hermanos. Sí. ¿Y tú eres él? Un hermano, una hermana y luego yo. Ajá. Cuando mis padres se pensaban que ya sabían todo, vine yo. Sin avisar. Nueve años le saco. Por eso es que decir. Métela así. Nueve. Sí. Vai, así, ¿no? Sí. Tú, no, tú métele en recto. En recto. Tal. Sí. Claro. Vale. Qué rara... Sí, sí, no, no, estoy viendo la pasada esto. Espera un poco. Sujétame este. Vai. Ahora tengo ahí servietas. Tranquilo. Ahora lo que se hace es ensanchar un poco la brasa. Sí. Qué pasada era. Al final la brasa es lo que más. Cada uno. Cada uno el suyo. Sí. Entonces tú has mamado todo esto de baserri, ¿no? Sí, sí. Yo no vivo en caserío. Yo vivo en la calle. Mi madre es la que es de caserío. ¿Y cómo no vives tú en un baserri ahora? ¿No tenéis casas? Porque es caro. Ah, es más caro. Comprarte un caserío hoy en día, pues, o tienes herencia, o tienes mucho dinero, o... Es más complicado, ¿no? No. Entonces yo tengo mi borda, tengo mis animales, tengo mi esto, y a disfrutar la vida, que es de lo que se trata, último. Claro. Yo ahora sí tendría que comprarme un caserío, pues igual tengo que hipotecar mi vida. ¿Y has pensado en, no sé, en casarte y la familia y eso? Eso no se piensa. No, no. Eso cuando llegas y llegas. Eso no es pensar. Claro. Pero al final transmitir, ¿no? El conocimiento que tienes, esa pasión. Si tiene que venir, viene. Y si no, pues... ¿Tienes sobrinos o no? Sí. Dos. Mi hermana tiene uno y mi hermano otro. ¿Y a los sobrinos ya les traes? A Jury, a Sir, ya vienen, ya vienen. Ya suelen andar con los animales y les gusta mucho, sí. Ya sabes, de pequeños, pues, a último, pues, es lo que ven y lo que les gusta. Claro. Eso está ya, punto. Esto ya está ya, crema. Ahora esto, lo suyo es... Como digo yo, crema. Cuidado, ¿eh? Tiene así. Ya corto yo el pan. Sí. Oye, sí, ¿qué más tiene que has traído ahí? ¿Eso qué son? Esos, unas sisas. Sisas. O susas, que le decimos nosotros aquí. Aquí estás, ¿qué coges tú? Eh, yo antes, de joven y así, he solido coger más. Igual en susas así no he sido muy esto. Más hongos y burrechas y así. Eh, crema. Tienes mano tú para la cocina. Se nota que vienes de tradición ahí. ¿Pescado crudo o chorizo a la brasa? Chorizo a la brasa. Ay, 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 ay. Oye, o sea, la vida en el campo al final también es todo el día comer, comer. Sí. Pero luego hay que quemar, ¿no? Comer, comer, sí. Trabajar, comer. Bueno. Eh. Están cojonudos. Qué gusto, eh. La tabla esa que dices tú, ¿para qué? Esto es para escolar y. ¿Escolar y también le das tú? Para cortarlo, sí. Comemos esto y le damos. Sí, pero no comas mucho que luego hay que agacharse, eh. Ah, sí. Ya estuve. Ya estuve. Con el buche lleno, ¿dónde estuviste? Estuve con una escolari. ¿Con quién? Que me estuvo enseñando. Con Ángel. Ángel, ¿arroz pide? Me acabo bien, díaz. Aquí le, aquí a escolari no, aquí le es mucho a escolari. Aquí está peldún, eh. Yo soy, yo soy picatroncos, eh. Yo no soy escolari todavía, eh. Qué tío Luis. Jatorra, jatorra. Me ha puesto entre la espada y la pared, preguntándome si prefería el pescado crudo o el chorizo a la brasa. Y como casi siempre, la mejor respuesta es una acción. Pues es lo que he hecho. Comer el chorizo y el revuelto de sisas de temporada. Ahora habrá que quemar el excedente de grasa. Pero, ay, amá, he comido tanto que no sé si podré ni levantar el hacha. En las historias de las arvigaras, José Miguel me ha enseñado la huerta donde las tiene plantadas. Yo me preguntaba cómo puede convertirse la belleza de un campo de flores amarillas en un buen plato de comida. Y la respuesta, me la van a dar él y su cuñado, Juan Luis. Porque van a llevar al fuego este ingrediente. Familiar en los baserris, pero extraño en las ciudades. Cuñaos, ¿no? Sí. ¿Qué nos estás preparando? Porque tú, en este caso, el cocinillo es Juan Luis, ¿no? Porque José... Estamos preparando arvigaras. Arvigaras. Arvigaras, que es una comida típica en Ochandio. Sí. Que está en auge. Vale. ¿Ves? Entonces las arvigaras tenemos cocidas. Sí. Verdecitas. Verdecitas, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar la arvigara para que no se descueza demasiado. Vale, pues venga. Sacamos las arvigaras a una fuente. Ajá. Apagamos el fuego primero. Vale. Necesitas... Voy a cocinar las arvigaras de una manera tradicional. Tráeme el aceite. Vai, aceite, un poquito de aceite. En general. Ponemos el aceite. Ajá. De otro lado, necesitaremos algo más igual, pero... ¿Algo más de aceite? Bueno, igual con el tocino, que suelta mucha grasita, no. Luego le añadimos el ajo. Ajo. Y la guindilla. Y la guindilla. ¿Por qué no añadimos el ajo ahora? Porque se quema. Ahí está, tú. Se nota que eres cocinero. Casi, casi como yo. Casi, casi. Cocinilla. Y la arvigarra, entonces, bien cocida y bien escurrida de líquido. Para que no quede agua aquí. Ya le voy quitando yo el agüita. No te preocupes. Y la voy apretando. Nosotros podemos cortar un poquito, ¿eh? Sí. Vale. Por eso le damos unos cortos así. Corta. Y esta receta, ¿de dónde viene? La receta es la tradicional de toda la vida. La del pueblo de toda la vida. Sí, la de casería de toda la vida. ¿Qué producción hacéis de esto? A ver, el objetivo nuestro no es producir grandes cantidades de arvigaras. Yo hice, tuve una experiencia hace ya tres años. Sí. Donde tanteé un poco la posible viabilidad de este producto. Claro. Y entonces ya he comentado antes también. Pues fíjate, tenía hectárea y media de nabo sembrado. Sí. Y hicimos unos 450 kilos de arvigaras. Que en raciones a 100 gramos, pues fíjate, 4.000 y pico. 4.000 y pico. Mira, aquí tengo un ejemplo. Nosotros congelábamos y congelamos también, porque claro, para comer en verano o en invierno, cuando no es la época de arvigaras, pues están pesados, están centrifugados. Entonces tienen 100 gramos cada uno, ¿no? Esto, por ejemplo, yo veo que sería un producto buenísimo para las cibrerías, por ejemplo. Sí, de hecho, comentaba aquí tu puñado. Pero si verías que esto sería una maravilla. Está en auge. Sí, sí, sí. O sea, el consumo de... Va, 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 va para arriba. Cada día hay más gente que quiere. No voy a otra propiedad de la arvigara que no hemos comentado, que es la sante. Ah, sí, sí, la sante, terriblemente es la sante. O sea, que si estás mal y es un poco estreñido, una buena. Buenísimo. Calcao, si tú hoy, por ejemplo, cenas de arvigaras... Va, al baño, directo. No, pero eso no, pero mañana, mañana... Tenemos un amigo, un señor mayor, que tiene ya 80 y casi 90 años, y nos suele contar, nos suele contar. Mira, yo cuando estoy un poco seco, me como la noche, me como un revuelto de arvigaras, y ya está. En el día siguiente estoy curado ya con ese tema. Perfecto. Pero es curioso, sí. José, Juan, de los dos tienes más cocinillas. Yo creo que él, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que soy... Me dan el mérito del cocinero para que trabaje yo la cocina y ellos sienten a la mesa, que es lo mismo. Eso pasa mucho en los chocos, ¿eh? Siempre hay uno que pringa, mientras los otros 30 están bebiendo vino. Pero di que tampoco nos importa mucho, ¿no? Ah, bien. Ahora, échale el ajo. El picadito, ¿no? Hemos salido más allá abajo, ya has visto lo que hemos picado ya. Un picadito, vale, es suficiente. Mira, yo con esto he hecho pruebas. Sí. Hay gente... En revuelto. Bueno, no, estrellar un huevo ahí. Ajá. Como huevos rotos. Eso es. Un huevo roto aquí en pan. Y queda rico. Y luego también cocer patata y en vez de poner pan abajo, como pincho con la patata. Y queda también rico. Joder, claro. Esto ya está o no? Sí, yo creo que mireamos un poquito. Sí. Sacamos para la mesa, preparamos para la mesa y a comer. Vale, pues no sonro. Si tenéis mucha hambre... Pues claro que sí. Pues eh... Quedáramos... ¿Sabes lo que le debería vivir muy bien ahora? Unos frutos secos. Unos piñones. Ahí mentira. Hay que experimentar. Al alcance de la nueva cocina. Experimentar, experimentar. Entonces no había. Claro. No había. Con los carros... Mira, aquí se divida la provincia de Vizcaya y Álava. Sí. Y de aquí a un kilómetro así había una dona, que le llamaban. Ajá. Entonces se traía algo de contrabando los camiones, el lechero, las cantinas, pero pillaban todo. Y decía, si eras amigo, podías pasar. Si no, fuera. Entonces piñones y esas cosas... No había. No, 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 no. Tenemos los bivalvos. ¿Os ha gustado lo de los bivalvos? Mojojones también pueden ser. Mojojones también, efectivamente. Y vamos a hacer una receta muy sencilla. Yo he pensado que los vamos a abrir al vapor, como se deben de abrir realmente estos mejillones. Y vamos a preparar una salsa que va a ir muy bien. Ok. Voy a hacer una salsa con cebolla, pimiento, ajo, tomate. Y en este caso le voy a echar un poquito de mermelada. Ok. Para darle un punto así dulce. ¿Cómo haces un doctorado allí en...? Yo fui. Sí. Como te he dicho, o sea, empecé, bajé en principio para un año a hacer un máster, se convirtió en un doctorado. Estuve cinco años haciendo doctorado. Sí. Acabé. Sí. Y me apetecía salir un poco, cambiar del mundo académico, ¿no? Llevaba siete años realmente estudiando mejillones, ostras, lo que sea, pero desde un punto de vista académico. Ajá. Y me apetecía ver, bueno, pues si se puede cambiar, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Sí. Entonces me fui a vivir a una zona de Sudáfrica que era, pues lo que eran, no sé ni cómo se dice en castellano, lo que habían sido los homelands, los territorios independientes. De hecho, habían sido países independientes durante la apartheid. Entonces, pues se me ocurrió presentar un proyecto para intentar repoblar mejillones en una zona donde solía haber mejillones, pero habían sido sobreexplotados. Vale. Era, pues los habían comido, pues porque la gente no tenía, no hay, es una zona donde no hay una economía local, la gente no tiene que comer, no tiene, entonces iban y cogían los mejillones. Sin más, claro. Solía haber mejillones y ya no hay mejillones. Entonces digo, bueno, pues he aprendido mogollón sobre los mejillones, podemos hacer algo. Empecé a trabajar, pues al principio, desde un punto de vista medioambiental, pues que es lo que yo sé, o sea, soy bióloga, suelo decir, era joven e inocente, no sabía dónde me metía y dije, va, vamos a repoblar los mejillones aquí. Y lo que intentamos a la vez es trabajar con la población para que sigan cogiendo mejillones, pero de una manera un poco más sostenible. Y era realmente, pues en 200 kilómetros de costa, en sitios donde tenía que estar, digamos, un 80% de las rocas cubiertas por mejillones, había menos de un 5%. Nosotros en la zona donde practicamos y lo hicimos con mujeres de la comunidad, ellas fueron las que pusieron los mejillones, nosotros les enseñamos y ellas ponían los mejillones. Llegamos a más del 80% de las rocas cubiertas de mejillones. Cuando llegó a ese punto, ahí teníamos un pequeño problema con la legislación. Y entonces lo que tuvimos que hacer es pedir un permiso especial para que nos permitieran recolectar esos mejillones, porque si no, o sea, por ley no podían coger esos mejillones. Es la leche al final, discúlpame de interrumpar, pero la ley es al final, contra una población que se está muriendo de hambre, no les puedes prohibir que consuman alimento. Bueno, es parte de lo que tiene Sudáfrica, que es un país bastante complejo, y tienes una ley para toda la zona costera, en un país con 5.000 kilómetros de costa, no sé cuántas comunidades, no sé cuántos idiomas, pues no funciona. Y bueno, pues ahí estaba el proyecto, hemos demostrado que se puede hacer. Que puede ser sostenible, que la gente se pueda alimentar. Pero estuvimos 10 años con ello, en el 2010 paramos y bueno, pues todo se fue un poco al garete. Me acaban de decir hace poco que parece que lo quieren retomar, o sea, se puede hacer y bueno, pues me parece que sería genial, ¿no?, si consiguen hacerlo. Joder, ya te tienen a ti, además, que eres la experta de los mejillones. Oye, dentro de esa tesis que tú, o de ese doctorado que haces y realizas, ¿alguna receta habrás presentado? Hay tan chivado, hay tan chivado. Sí, tan chivado, ¿no? Pues sí, a mí lo que pasa es, cuando estuve estudiando, pues ya sabes, cuando eres estudiante, pues no tienes dinero, eres pobre y esas cosas. Entonces yo me solía comer mis animales experimentales. ¿En serio? Sí, íbamos de muestreo, cogíamos mejillones, los hervía, porque yo trabajaba con parásitos y me daba lo mismo, mirar, abrirlo, me cuesta más abrirlo en crudo que hervido, lo hierves o lo pones al vapor, se te abre y podía mirar si tenía parásitos o no, para los que yo quería me valía. Me vas a quitar las ganas de comer mejillones. Eso solía hacer, es una manera de conseguir, cenabas más mejillones cuando... Y entonces habrás comido en un doctorado de cinco años de todas las partes. Entonces decidí, cuando acabé el doctorado, pues puse un apéndice con recetas de mejillones. O sea, dije, si hay algo que he aprendido estos cinco años son distintas maneras de cocinarlos. De cocinarlos. Y bueno, pues... ¿Alguna recomendación para cocinar estos mejillones? No, 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 el cocinero eres tú, ahí yo no me meto. Vale, pues que se hierva y luego nos sentamos a comer. ¿Vale? Sí. Y ahora, cada uno, cada uno que vaya cogiendo... Escorigasco. Sí. ...como un trocito de pan y la arvigarita, el pinchito de la arvigarita. Ole. Que tiene que estar cojonudo. Seguro. Oye, y la... O sea, ¿vosotros os habéis dedicado al cultivo toda la vida aquí? No. Bueno, ahora lo hacemos como hobby. A ver, vamos a ver. Vamos a poner unas arvigaras, como si ponemos unas gallinas, ¿sabes? O compramos unas cabras, pues es pasar el rato un poco ya la jubilación, ¿no? Pero, ¿a qué te has dedicado tú? Hombre, yo he estado trabajando en aeropuertos muchos años. ¿En AENA? Entré de bombero en el aeropuerto de Vitoria. Ajá. Fíjate hace cuántos años ya, ¿no? Con 25 años entré. Ya tengo 63, o sea que fíjate los años que han pasado. ¿De aquí en el aeropuerto de Viva? Y me jubilé, me prejubilé en el aeropuerto de Loyu, en... Ah, de Loyu, sí. ¿De bombero también? No, no. Yo estaba, bueno, ahí trabajando en recursos humanos, en fin, luego en seguridad también. Seguridad. Sí. Joder. Y bueno, pues bien, la mejor lotería que me ha tocado. Ha sido mi trabajo, sí. Sí. Me daba gusto. ¿Ya lo echas de menos ahora, que te has jubilado un poquito? No, ya no, ya no. Al principio sí, ¿eh? Al principio sí. ¿Y ahora el cuñado te ha enredado en esto del cultivo? No, no, no. Al revés, ¿eh? No ha sido al revés. El que me ha enredado ha sido él. Sí. El que me ha enredado ha sido él. Nosotros hemos tenido aventuras de todo, tipo, abetos de Navidad. Sí, abetos de Navidad. Tenemos terreno y decimos, en vez de coger y dejar que se haga monte, ¿qué hacemos? Para mantener todo verde cuñosillo, porque si no todo está abandonado. No ponemos palmeras en uchaniano porque no se lo curra a nadie, porque si no... ¿Conocéis más agricultores de albigar? ¿Hay más? Sí, aquí habrá como... Mira, hay gente, hay gente... Esto se sembra en agosto, ¿no? Hay gente, pues, ambas todo el mes. La gente saca, la gente que coge para casa no las cantidades que tenía, ni tanto como habéis visto en la campa, se sembraba patata. Hay uno, cuatrocientos mochos de patata, sacaba la patata para casa y se tiraba la albigara, se sembraba. Claro. El albig. Ajá. El albigar. Entonces, la gente cogía para casa toda la vida ahora, pues yo creo que unos diez o doce, sí, amigos de las albigaras, digamos, de alguna forma. Pero yo no sé por qué, he leído que en Lezama también puede haber algún agricultor de esto. Bueno, puede haber, ¿eh? Pero lo más... Además de Lezama, por la situación geográfica que tiene, es mucho más cálido que aquí. Claro, más cálido. A ver, yo creo que Lezama, la zona de Bilbao y Asúa y todo eso no es zona para sembrar albigara. La albigara, ya os he dicho antes, hay que sembrar en sitios fríos y muy húmedos. Ahí está el éxito de la albigara. De la albigara. Porque si no, la floración viene pronto, no cogeis, ese es el tema. Es mi opinión, pero bueno. Bueno, ¿y familia tenéis aquí los dos? Sí. Porque estáis casados con la hermana, ¿no? Sí, vivimos en el Chandío, tenemos familia en el Chandío. Yo tengo dos. Dos nietos. Dos nietos y también le dan a la albigara. No, también son pequeñitos, serio. Uno ya es medio... Y dice, aquí te voy a poner un invernadero y tal, y tiene nueve años. Vamos a preparar otro pinchito de esto. ¿Te ha gustado, eh? Sí, ya te digo. Me ha gustado. Lo que pasa es que me ha faltado un poco más de tocino aquí, mira. Yo creo que... No, lo que pasa es que me he puesto nervioso, joder. A ver, yo... El secreto está aquí en el tocino. Más fuerte es que en la polleta. El tocino. Oye, esquemas dan que sea albigara de Lezama o de Ochandio, ¿no? ¿Eh? Brindemos por ello. Todas las albigaras son buenas. Eso digo yo. Ahora, yo retaría a los orterrados de Lezama a que... a que muestre que sea mejor albigara que la de Ochandio. Pero ahí ya no tiene nada que ver la albigara. Será la mano del cocinero, ¿no? La mano del cocinero y... El producto. Y la tierra. Ah, vale. También. Y no todos los secretos lo vamos a decir. Pues venga. Porque si se prenden los de Lezama se jodió el bigara. Un chin chin por ello. Venga. Historia bonita la de estos cuñados, José Miguel y Juan Luis, que vuelcan su tiempo de jubilados con el cultivo de albigaras. Una tradición de los baserres de Ochandio, que ellos llevan al fuego y la convierten en un plato sencillo, pero de diez. Oye, y además afloja las tripas, me han dicho. Solamente espero que actúe con unas horitas de retraso, que todavía me quedan historias por degustar. Historias como las de Guruche, una bióloga experta en mejillones. Ella ha puesto toda la teoría y yo toda la práctica, haciéndole un plato. Y ahora toca que comamos juntos. Toca compartir sus historias a bocados. Muchas vivencias y anécdotas habrá vivido esta mujer durante los 20 años que vivió en Sudáfrica, a nada menos que 11.800 kilómetros de Euskalerría. Oye, tus viajes a Sudáfrica, entiendo que son seguidos o haces más. Bienes, intervalos. Pues estuve dos años sin venir una vez, pero en general venía todos los años. Normalmente navidades, pasaba las navidades aquí, verano. No les he puesto nombre. No les has puesto nombre. Vas a poder comerlos. Sí. Oye, aprovechando que los tenemos aquí ya cocidos. Ahora que los tienes abiertos y cociditos. Aquí se ve perfectamente ya donde es un macho y una hembra. Aquí se ve perfectamente todo lo que tienes que ver del mejillón. Pues los más naranjitas suelen ser hembras y los más blancos suelen ser machos. No siempre, si tienen parásitos, pueden ser distintos, distintas especies. ¿Puedes no mencionar parásitos cuando los tengo aquí delante cocinados? No me seas escrúpulos, hombre. Por favor, por favor. No sé, los parásitos le dan un gustillo más rico todavía. Ya te enseñaré la tesis para que veas. Bueno, no quiero verlo. ¿Qué tal está la salsa? ¿Qué tal están los moquillones? La salsa está muy rica. ¿Qué tal? Sí, es cierto que tiene razón, ¿eh? Que igual una guindilla la... Una guindillita yo creo... Pues que no tenía, no tenía. Me he venido... Yo es que soy de picantillo. Y no tenía. Pero sí que estoy hecho que una guindilla la lleva bien. Vida, en Sudáfrica. ¿Hay mucha diferencia? Pues... Pues sí. Al final es otro mundo, ¿no? O sea, no sé. Yo no sé. Yo, por ejemplo, además, cuando llegué... Pues oficialmente todavía había Pargei, ¿no? O sea, llegué en el 91. Mandela salió de la cárcel en el 90. Las elecciones fueron en el 94. O sea, en el 92 se hicieron un referéndum que votaban solo los blancos. A ver si iban a dejar votar a los negros en las elecciones, ¿no? O sea, lo ve bastante... O sea, la transyección. Ajá. Allí todavía había Pargei. Entonces estábamos... La universidad era sobre todo blanca y había pues como un gueto negro fuera, ¿no? Ajá. Y entonces decían que venían en Sudamandela y a la mañana fue al estadio en la zona negra y a la noche fue a hablar en la catedral, en la zona blanca. Claro, yo quería verle y quería verle en la zona negra, no quería verle en la catedral. Entonces, pues allí todavía no, a la zona negra los blancos decían, no, no se puede ir, ¿no? Es peligroso, tal cual. Entonces, bueno, pues había otra chica inglesa y yo, queríamos ir, sentimos que nos hacía falta ir con alguien de allí y un tío, ¿no? Que nos ha... No sé, alguien, pero a ver dónde nos metemos. Nos acompañó un amigo y fuimos los tres allí. Entonces estábamos en el estadio, pues miles de negros, yo no vi otra cara blanca allí y nada, esperando, esperando, esperando y salió Mandela, ¿no? Entonces todo el mundo empezó, pues a ulular y tal. Y digo yo, ahí va, mira, un irrinchi. Entonces digo, pues yo también sé hacer eso y he hecho un irrinchi. Entonces lo siguiente, o sea, me noto, me había pillado, había un tío, un negro así enorme detrás, me pilló así por los aires, me puso así encima de los hombros. No sé, estaba allí, echando irrinchis en él. No, fue muy guapo, muy guapo, o sea. ¿Y se dio cuenta Mandela, te vio o no? No, creo que no me vio. En ese caso, en ese caso eras un blanco perfecto, entre tanto negra... Efectivamente, literalmente. ¿Te hubiera visto? No, no creo que me vio, pero bueno. Qué cosas, qué pasada. Bueno, y al final estás aquí, decides volver. Pues sí, bueno, he dicho antes, un poquillo, ¿no? Estuve diez años currando en el proyecto con la comunidad y tal, y decidí, bueno, pues tocaba un poco cambio. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal por allí, ¿no? Quería volver, no quería volver a Bilbao. Digo, no sé, volver a donde he salido un poco. Entonces, bueno, mi mamá era de Ochan, digo, y teníamos casa aquí, tenía casa aquí. Y yo empecé a venir, pues algún verano, visitando a mis padres cuando yo, cuando venía de Sudáfrica. Y luego ya, pues cuando volví, ¿no? Cambió, bueno, pues bastante distinto. Para empezar, la temperatura es un poco más fresca aquí. Salí de Johannesburgo con 40 grados y llegué a Ochandio con menos. Entonces, joder, he vuelto y pues sí que comparando con lo de Sudáfrica, pues sí ves que se viven de manera muy distinta, ¿no? A mí una cosa, pues me flipa, ¿no? O sea, allí no tienen nada, pero te lo dan todo, ¿no? Es mucho más, hay mucho más, pues tejido social, si quieres, mucho más, no sé, el sentido de comunidad. Sí. Aquí es todo mucho más, pues consumista, individual. Bueno, quizás en las grandes ciudades sí, pero yo en los pueblos me sigo encontrando un poco eso, ¿no? Los pueblos, en algunos hemos encontrado situaciones en las que las puertas de casa siguen estando un poco abiertas. Sí. Hay un sentido de comunidad importante, ¿no? Dentro de los pueblos. Bueno, es uno de los motivos que me vine a un pueblo en vez de volver a una ciudad, ¿no? Claro. Pero así todo, pues sí, es diferente, es distinto. Por lo mismo que cuando me fui allí es distinto que aquí, pues aquí es distinto, o sea... Oye, échate un brindis por tu próximo viaje a Sudáfrica, si vuelves. Efectivamente, eso me gustaría. Pues brindo por ello. Vale. ¿Cómo te da por también esto hoy? Ah, pues esto es una historia del año pasado. Un ángel y el de ángel era más finillo. Sí, estos, este es el último tronco que me quedaba. Ajá. O sea, compré un camión de madera y era el último que me quedaba, no tenía más. Sí. Era el más grande que tenía. Y entonces, pues he tenido que preparar con este. Este será hoy en vico pasado. ¿Qué te iba a decir? ¿La infancia aquí cómo fue? Porque yo, en una ciudad ya sé yo cómo es fácil. Joder. Pero aquí... Nosotros aquí la infancia, pues en el pueblo, pues... Como has dicho tú, hoy en día tele, tablet y historia. Nosotros, en nuestra infancia, la pasábamos en el río pescando, en el monte, cogiendo setas, cazando, haciendo cabañas en el monte, haciendo trastadas y... Sí, ¿no? Y pues gente movida. Cazando, pero ¿cómo cazando? Porque si tú no tendrías escopeta. Yo soy cazador cazado. Yo con 17 años me pego un tiro. Aquí justo ahí en el monte este de enfrente, pego un tiro y casi me maté. Por un centímetro. No me pide la femoral. Me pego un tiro aquí y casi me maté. Cazando palomas. Y nosotros de jóvenes, pues ya te digo, pues mis tíos siempre han sido cazadores. Y pues lo digo, pues en este ambiente... Y nosotros de jóvenes... ¿Que le agarraste la escopeta ahí, te fuiste para el campo o cómo fue eso? No, no. Entonces ya tenía por mí solo de... Tenías permiso de armas. ¿Y qué hiciste? Pero una vez ya cogíamos la escopeta al hermano o al tío y ya solíamos ir al monte a cazar. Con 15 años o con 14. Imagínate un chaval de hoy en 15 años con 14 años con una escopeta, te cogen y te meten a la cárcel. Luis el trasto. Luis trasto. Luis trasto. Sí, sí, también. Pero como todos. ¿Tú de joven has sido trasto? Algo, algo. Pero si no, eso que te lo has perdido. Seguro que mi madre que me está viendo dirá, algo no, algo más. Nosotros de jóvenes éramos trastos. Ya somos mayores y si seguimos siendo trastos, o sea, carlácter. A ver, a ver cómo le das tú a esto. Muy importante, cerrar los bolsillos. Cada una ya me ha pasado, se me ha metido la mano y una me pegue con el hacha aquí en la cabeza. Con el culo. Luis, ¿aquí estoy bien o no? Sí, tranquilo. Tenemos buen seguro. Venga. Estoy tranquilo. Yo no tengo, ¿eh? Dos cabezas te ponemos echando leches. Joder, me tienes alucinado, tío. Madre mía. Luis, Luis, Luis. Ya. Para, 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 para. ¿Eh? Joder. ¿Alucinado me tienes? Sí. El chorizo anda como el ascensor para arriba y para abajo. Aquí el pecho se calienta rápido, ¿eh? ¿No te animas? Pues venga, voy a probar. ¿Vas a probar? Porque ya lo hice una vez y lo hice muy mal. Así que. Eh. Suave, ¿eh? Ya te digo. Los pies anchos pon. Anchos. Ancho, ancho, ancho. Ah, no, no, ancho, ancho. Eso es estrecho. Estrecho, ancho. Así, para que no te pese en el pie. Para que no se me vaya. Bueno, en el caso este, si me corto, me corto un pie. Espera, no tomar este hacha. Venga, dame otro. Pues. Dame el malo, dame a mí el malo. El malo no, tomar el tuyo. ¿El mío? Sí. El tuatay. Pesa un poco, ¿eh? Sí, sí, ya veo. Hay que mover eso, ¿eh? Ya lo hice una vez y lo hice fatal, ¿eh? Suave, suave. Pero no te vayas a darle fuerte. ¿Ves? Es que no. No, no. ¡Ay! ¡Ay! Agacha, agacha el chorizo. ¡Ay! Agacha. Ahí está. Agacha en diez. Como para apostarle. Agacha. Agacha y estás tú ya. Yo estoy ya mal, mal, mal. Ahora que está un poco mayor, igual le ganas. Igual una leche. Buah. El sonido y el ritmo del hacha cayendo hacia el tronco me ha dejado completamente hipnotizado. Y dice Luis que no es Aiskolari y que es un picatroncos. Entonces yo, ¿qué seré? Zangemos este asunto, jeje, diciendo que yo soy su caldari y que lo mío son los cuchillos. Las historias abocadas de los pueblos de Euskalhería han vuelto a sorprenderme. Cuando he llegado a Ochandio he descubierto que este pueblo de Vizcaya era monumental. Y monumentales han sido también Luis, un obrero de fábrica que ha convertido sus hobbies en su forma de vida. Buruche, que ha investigado durante 20 años esa delicia gastronómica que son los mejillones. Y José Miguel y Juan Luis, puñados, y que siguen manteniendo en su dieta las viejas recetas de las arvigaras. Sí, monumentales como su pueblo, las historias abocadas de Ochandio.